Atrás de los intendentes está la gente, a mí no me interesa lo que piensa o si pensamos distinto, y a la gente tampoco. Lo que sí, hay cosas que hay que aclarar. Y en ese sentido, fíjate que tanto Linares como Artero están de acuerdo en recausar o reedicionar el presupuesto destinado a los bonos provinciales, porque de momento que se dio los bonos provinciales la plata al hoy, han pasado muchas cosas y hay obras que van a tener que dejarlas de lado y hacer otras. También acordamos que el Puente Elsa se inaugura en estos días, que las cloacas del barrio Playa Unión también se termina estos días, y está muy avanzada la cisterna para que llegue agua definitivamente a Playa Unión. O sea, hablamos de las cosas de trabajo, obviamente le contamos, ellos contan sus problemas económicos, financieros, de funcionamiento, y nosotros les contamos lo que tenemos, les contamos obviamente las responsabilidades, que no son pocas las que tenemos. Bueno, la verdad que fue una reunión muy amena, una reunión muy cordial, la verdad que era una charla que nos debíamos, me puso muy contenta que el señor gobernador me convocara, porque fue una reunión muy institucional en donde se trataron temas de avance de obras para nuestra ciudad, y me parece que nos va a hacer bien a los dos, a él y a mí, porque no estaba bien y no estaba muy bien visto tampoco por nadie que por los vecinos de Rawson, este distanciamiento que teníamos, esta falta de diálogo, y más allá, como dijo el de lo político y el del posicionamiento político que tengamos cada uno de nosotros, nos debemos a la comunidad de Rawson, y tenemos que trabajar en conjunto. Como ustedes saben, los concejales el otro día aprobaron una ordenanza para que la totalidad de la plata del bono vaya a obras de agua, energía y cloacas. Bueno, esa ordenanza yo la voy a vetar, porque realmente nosotros ya tenemos otras obras previstas, que eso también lo conversamos con el gobernador.